Miles de familias de la región del Bosque, que comprende los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Pantepec y Tapalapa, recibieron beneficios con diversas obras en materia de salud, educación, ingresos y de participación social, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio que marca la ONU. El gobernador Juan Sabines Guerrero inauguró dos módulos interactivos de gobierno en Pueblo Nuevo y Pantepec, entregó mano a mano al pueblo más de 1.400 paquetes Codecoa Solidario y se entregaron las actas constitutivas y recursos por 200 mil pesos para cada una de las 10 asambleas de barrio de los cuatro municipios, que participaron en la elección de obra solidaria y que ejercieron el empoderamiento del pueblo, que impulsa esta administración estatal basada en la confianza al mismo pueblo. Esto es una conquista del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, decimos, aquí también decimos, el pueblo se está empoderando, porque el pueblo tiene ya el poder para poder resolver esos problemas. Y es que el programa Empoderando al Pueblo, que trabaja con asambleas de barrio, es una estrategia sin precedentes a nivel nacional, porque las asambleas construirán techados, salón de usos múltiples, adquirirán transformadores de energía eléctrica y luminarias. Nuestro municipio es netamente soque y con esta obra solidaria les damos el más sincero agradecimiento porque es una necesidad de la escuela, entonces Tapalapa está completamente agradecido con el señor gobernador. Es la primera vez que nos están dando a mano directa al gobernador. Estamos orgullosamente como comité del barrio, que nos haya dado oportunidad de elegirnos a nosotros que construyéramos esas escuelas. ¿Qué van a hacer? Un salón multiuso. Porque es la primera vez que recibimos de su propia mano para el pueblo de Tapalapa este tipo de apoyo. Grandemente estamos muy agradecidos y sabíamos que sí nos iba a responder, por lo tanto estamos muy agradecidos porque va a beneficiar a nuestros hijos, a nuestros nietos. En el municipio de Rayón, Sabines Guerrero dio a conocer que durante su administración se han construido 14 aulas y se concluyó la clínica de salud. Además, les dio respuesta a una añeja demanda educativa. La inversión de 2011 será de 25.7 millones de pesos para construir la Universidad Tecnológica de la Selva, donde 18 obras que se van a hacer para la Tecnológica de la Selva. En Pantepec, considerado uno de los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, se trabaja por erradicar la pobreza con estrategias de salud, educación e ingresos. Merece todo el apoyo porque este gobierno ha priorizado a los municipios con extrema pobreza o de menor índice de desarrollo humano para fortalecerlos y hay que fortalecerlos en salud. En San Isidro Las Banderas se puso en marcha el Centro de Salud Microrregional que tuvo una inversión de 2.200.000 pesos y que atenderá a más de 2.000 habitantes de seis localidades de Pantepec. El Ejecutivo Estatal informó que la planta de aguas residuales lleva un avance del 95%, se han construido 28 aulas y ya hay telefonía celular, lo que también forma parte de los objetivos de desarrollo del milenio. Para generar ingresos en el módulo interactivo de gobierno que inauguró, se abrió el Banchiapas que otorgará créditos a comerciantes establecidos. Se entrega el programa Amanecer al Adulto Mayor y visitó también la granja Avícola San Juan, en donde trabajan 11 mujeres desde hace más de un año. Tenemos 560 gallinas poniendo, cosechamos más de 200 huevos diarios. ¿Sin gallo? No, sin gallo, sin gallo, sí, sin gallo. Aquí sí no hay gallo y como dijo usted, estos son hechos y no palabras porque estamos viendo el resultado del apoyo que nos ha dado para el sustento de nuestras familias porque con los huevos que nosotros vendemos aquí mismo en el pueblo lo vendemos. Con eso ayudamos a nuestras familias para que nuestros hijos salgan adelante. Mientras que en Pueblo Nuevo informó que en lo que va de su administración se han construido 43 aulas y está por concluir el sistema de agua potable en los últimos tres meses. El último municipio que visitó fue Tapalapa, donde además de entregar herramientas codecoa y recursos para asambleas de barrio, inauguró dos aulas de la Escuela Secundaria Víctor María Flores y anunció que se construirá un centro de salud microregional y un covach. De igual forma se instalará la telefonía celular que es parte de los objetivos de desarrollo del milenio. Con imágenes de Germán Ortiz, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.